Un poco de ti para sufrir Esta noche que vienes No, 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 re, la verdad que re, re chiquito, che, como que no quiso, eh, como que no Nada, al final, si, eh, si, no, 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 como que no, eh, no, no pasó nada Bueno, bueno, ahora viene la, ahora viene la evolución La tan esperada Te digo que, eh, eh Habla con él después No, por eso, yo iba a decir, me banco más el beso que la devolución, la devolución ya es para Vamos a ver que, que pasó Eh, no, 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 no hace falta que sepa No, no, igual, igual Ah, está arriba Y entonces ahí está Poné la llave, poné la llave Y ahora decimos ¡A la una!